Este es su programa, el ángel de tu salud, el ángel de tu salud, conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. Comenzamos. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, la voz del ángel de tu salud, con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca de la depresión, la que ocurre generalmente en etapas de adolescencia, si es para atender la depresión en los adolescentes. Básicamente nuestro tema. Bien, sabemos que los adolescentes suelen cambiar de estado de ánimo. Entonces puede ser difícil reconocer cuando un adolescente se ha deprimido y entonces si se ha deprimido pudiera necesitar ayuda. Lo primero que observamos es que empieza con un retraimiento o cuando el adolescente deja de hacer cosas que generalmente le gustaba hacer o le gusta hacer. Pero de pronto ya lo vemos como ausente, se ha retraído y también pues ya lo que antes le divertía, le atraía, pues deja de hacerlo. O sea, vemos un cambio muy notable en el menor. Podría haber otros cambios en su estado de ánimo, como por ejemplo puede estar triste, puede estar irritable. O bien hay variaciones en su conducta. Esto puede incluir el apetito, ¿no? Deja de comer o come en demasía. Su nivel de energía también lo vemos muy disminuido. Sus patrones del sueño también se alteran. O duerme mucho o no duerme nada o duerme inversamente, ¿no? En lugar de dormir en la noche, quiere dormir en el día y estar despierto en la noche. Y bueno, también notamos que tiene un bajo desempeño académico porque disminuye, ¿no? Tiene que ver con su entusiasmo que va muy mermado cuando la persona está depresiva. Se merma bastante, ¿no? Incluso a veces se apaga todo tipo de estímulo, todo tipo de animosidad que generalmente muestran los adolescentes. bueno, entonces lo que se observa en sí es su falta de interés en la mayoría de las cosas. También, pues, pudiera haber estado ya antes deprimido por algún tiempo, es que depresión es un estado de internalización. Es decir, es un estado, un trastorno que afecta la vida emocional del paciente. Es contrario, ¿no?, a un trastorno por externalización. Lo cual es una forma de conducta muy problemática o perturbadora, muy agitada. En este caso, no. En este caso, es un conflicto interior que busca resolverse, busca el menor atender de alguna manera, pero, pues, le absorbe totalmente, le consume. Es necesario cierto tiempo, ¿no?, cuando esto sucede, para que los demás al entorno, la gente que lo rodea, pues lo reconozcan. Si no, no se distingue bien. También el mismo paciente tarda en darse cuenta que sus pensamientos y sus respuestas emocionales, pues, están con cierta perturbación. Habrá que ver qué tipo de depresión está padeciendo el joven, ¿no? Puede ser un trastorno depresivo mayor. Es lo más común, ¿no? Entonces, los síntomas ocurren en lo que pueden llamarse episodios severos. Tienen a durar. De siete a nueve meses. Habrá que estar atentos para que finalicen, ¿no?, este trastorno depresivo mayor. Hay otra depresión que se llama trastorno distímico. Los síntomas son más leves, pero lo adverso es que duran más tiempo, incluso pueden durar años. Entonces, de manera que, aunque la experiencia de la depresión distímica puede ser menos debilitante para el menor, en algún momento determinado, el riesgo es que haya mayor daño acumulado. O sea, que el niño se mantuvo fuera del proceso de un desarrollo saludable y eso puede ser impactante en su vida futura, ¿no? Puede haber alterado ya de una manera, pues, conflictiva. Realmente, ¿no? Cuando un adolescente está deprimido, entonces habrá que ayudarlo. Está sufriendo, ¿no? Pero no es la única razón por la que hay que ayudarlo. Sino que puede haber efectos adicionales que pueden causar problemas de por vida. Por ejemplo, la depresión viene con baja de energía, con muy escasa concentración. Esto trae repercusión. Imagínese. Energía bastante baja y escasa concentración. Esto altera el funcionamiento social y académico, o sea, su aprendizaje, su ambientación, su inserción en el ámbito social, en el ámbito escolar o académico. Hay que ver los efectos en el funcionamiento académico. Es fácil. Sencillamente vemos que se va debilitando su propia imagen, su confianza en sí mismo. Esto, claro, puede repercutir en su vida futura si se prolonga mucho tiempo. Pero el aprendizaje social es el otro, ¿no? Es crítico. También como el académico en la adolescencia. Porque las deficiencias en las habilidades sociales no sólo ponen a los adolescentes deprimidos detrás de sus iguales, sino que puede agravar su depresión. También es común en ellos, y esto hay que analizarlo, con mucho cuidado, con mucha seriedad, ¿no? El pensamiento suicida. Es importante entender que el adolescente está deprimido, pero también puede estar presente a la ansiedad. Son dos trastornos. Entonces, la depresión puede conducir a la ansiedad. El estado mental negativo de un adolescente deprimido, pues es idóneo para la incertidumbre, ¿no? El temor, el vacío. No se va a sentir bien consigo mismo. No siente confianza. No se siente seguro. No se siente protegido. Bueno. Sencillamente se está abonando el terreno para que la persona tenga pensamientos funestos. Aparte de negativos, destructivos de sí mismo. Entonces, pues esos pensamientos realmente hay que atenderlos al primer indicio, a la primera alarma que se detone. Ya una vez conociéndolos, pues no se debe de dejar sin atender. Puede ser una tendencia también al consumo de drogas. No solamente con tendencia al suicidio, sino una tendencia al consumo de drogas que también se entiende que es una manera de autodestruirse, de afectarse. Bueno. Si vamos a estadísticas, es bueno considerarlas. El suicidio es la tercera causa principal de muerte entre adolescentes. La tercera. Pero también en adultos jóvenes, ¿eh? Que no logran resolver este conflicto, ese trastorno emocional. Entonces, fluctúa como tercera causa principal de muerte, el suicidio, en adolescentes y a jóvenes adultos entre 15 y 24 años. Entonces, pues, solamente se comete suicidio cuando se tiene un padecimiento psiquiátrico, emocional. De otra manera, ¿no? Entonces, si alguien tiene un padecimiento, que sea como el que estamos mencionando, depresión o también ansiedad, pues cualquier situación en la cual el menor tenga pensamientos, esto hay que buscar los indicios, ¿no? Estar atentos a lo que dice cualquier cosa que diga es en serio. No está fanfarroneando. Y no lo tomamos en serio, pues seguimos que siga el curso de de su intención que afecta bastante a nivel familiar, ¿no? De por vida. Es mejor atenderlo después de todo. Hay recursos, ¿no? Hay maneras tenemos la herbolaria. Es una gran ayuda, es una ayuda increíble, sobre todo para ese tipo de casos en donde la fragilidad nerviosa pues se puede atender debidamente utilizando pues las plantas que son para este fin, para este propósito que es tonificar el sistema nervioso, tonificar las neuronas tonificar todas las redes neuronales para que haya más fuerza de voluntad, más intención, para que instintivamente el menor sea más protegido por lo propio que se está siempre desarrollando en su interior que es evitar el peligro, evitar pensamientos funestos, evitar perder la vida. Entonces, nuestro organismo siempre está atento a eso, a que no suceda. Siempre está protegiéndonos. Igual el pensamiento solamente cuando la persona pues se haya aletargada, ausente, de ir porque muchas personas no eligen dopar a la persona que ande, sí puede andar más tranquila, más relajada, pero entonces un pensamiento funesto no le alerta, no le protege su propio instinto porque está adormilado. Por eso este recurso es muy socorrido, muy bueno porque la persona no pierde sus instintos autoprotectores, no los pierde. En cambio, pues cuando está adormecido por algún ansiolítico, la situación cambia mucho, ¿no? Lo ven más viable, nada los frena, nada los detiene, por eso utilizamos mayormente las cosas naturales, ¿no? Que son las que alertan mejor y sobre todo aprovechan la mecánica del organismo, pues es preservar su vida y atenderlo de manera correcta. Bien, pues la mayoría de los adolescentes que tienen esta situación también presentan problemas de consumo de drogas, que es la tendencia, ¿no? a veces los padres no se dan cuenta con prontitud. Aquí, en lo que es nuestra plataforma de medicina tradicional herbolaria, si tenemos plantas que sean anti-adicción a los narcóticos, para eliminar cuando ya cayeron al consumo de drogas, por lo que hacemos es atender el síndrome de la abstinencia, que es muy fuerte, para atenuarlo lo más que se pueda, para que la persona pueda cursar a la solución de esta adicción. Entonces, es muy importante agregar a las plantas. También se busca que la persona, pues, no sufra daños por el consumo de drogas sintéticas o drogas ilegales. Entonces, también aquí hay que agregar directamente a la formulación cómo recuperarse, ¿no? Plantas antídotas que neutralizan ese tipo de venenos. Son estimulantes efímeros que dejan gran secuela. Esa secuela después tarda mucho en resolverse cuando no se tiene la fórmula adecuada. Pero bueno, aquí hay ese tipo de asistencia de las plantas que nos ayudan a resolver, ¿no? Daños que podían ocasionarse. Sobre todo neuronales, ¿no? Lo sabemos. Porque, pues, por todos es sabido que los hospitales de retiro, hospitales donde ya los pacientes no salen, pues, mayormente es por el consumo de drogas, donde llevo mucho daño que ya no es retroactivo, o sea, ya no tiene solución más que el cuidado del paciente. Y aquí es donde tenemos que estar al pendiente porque, ¿cómo inició todo? con un problema, ¿no? De depresión, luego de ansiedad, luego de drogas, luego de afectación neuronal, y luego, pues, se pierde la persona. Bien, vamos a evitar todo esto utilizando nuestros recursos, nuestras plantas y nuestros suplementos. Vamos al corte, regresamos. Estamos platicando exactamente de la depresión, ¿no? Depresión en jóvenes. Aunque la depresión, si no se resuelve, pues, pasa la adultez. Cuesta trabajo resolverla si no se tienen los recursos adecuados. Por eso hay que atenderla mejor con prontitud para evitar, pues, que haya este tipo de carga emocional permanente en la persona. Mientras no lo resuelve, pues, ahí está. Bien, pues, lo que se busca es una atención pronta, ¿no? No esperar. Y utilizar los recursos de las plantas es una muy buena elección. Sobre todo porque a las plantas, pues, no le van a crear ningún hábito. No le van a crear ninguna adicción. Ninguna dependencia. decimos, ¿no? Que es el problema de otro tipo de plataformas, ¿no? De solución. No, aquí no hay ningún problema porque la persona realmente lo que va a hacer va a equilibrarse, va a evitar que algunos campos energéticos estén bloqueados porque, pues, sabemos que la persona después tiene dificultad para aprender. Cuando está depresiva, claro, le falta el estímulo, el ánimo. Entonces, pues, se le apagan sus metas, sus horizontes, se vuelven difusos y la persona, pues, no quiere continuar, no quiere avanzar. Pero bueno, en la herbolaria tenemos plantas, por ejemplo, neotrópicas o nootrópicas que tienen la finalidad de favorecer el pensamiento, ¿no? se utilizan mucho para la meditación. Gente que utiliza este tipo de plantas en infusiones para, pues, facilitarle el camino a la espiritualidad. Es famoso este tipo de procedimientos en los cuales se dice así, entre comillas, se apertura la mente. Hace todo más fácil, hace todo más ligero, más liviano cuando se tienen pensamientos caóticos, ¿no? con fusiones. Entonces, las plantas neotrópicas son excelentes. También se agregan a la fórmula. También es importante por parte de los parientes o por parte de los amigos fomentar un fuerte vínculo emocional con la persona. Porque la persona pues recibe mucho bienestar cuando se favorece el que la persona se sienta amada o querida o bien valorada. Entonces, pues, es uno de sus problemas principales, ¿no? Siente que nadie lo toma en cuenta, le falta reconocimiento, le falta atención y es bueno retornar a mostrar si es que no se ha hecho porque a veces las personas lo demuestran el afecto de diferente forma, ¿no? A veces no muy expresivas, aunque, sin embargo, siempre hay afecto, ¿no? Pero cuando las personas que lo den al joven no son expresivas, pues, él siente que no existe ese lazo sentimental y por lo tanto pues la persona se siente pues muy disminuida. Es bueno entonces demostrar el afecto que se le tiene expresarlo, ¿no? Reiteradamente. Ese es bienestar para la persona. Y bueno, pues en cuanto a lo que es el rendimiento académico se recupera, ¿no? Cuando la persona nuevamente se siente bueno, es que somos sociales, ¿no? Es muy importante saberlo, ¿no? El afecto se tiene que expresar porque es bienestar para los demás. Así se procede, ¿verdad? No es atender nunca una amenaza o un intento de suicidio. Que a veces decimos, no, es para llamar la atención. Pues pudiera ser, pero es en serio. Entonces, no se trata de llamar la atención, sino se trata de que la persona internamente no resiste más ese vacío, ese tipo de desinterés que ve en todos y ve en todas las cosas y bueno, su mente es caótica y no con consejos sino con afecto y con abrazos y con un tratamiento siempre de plantas. Es muy importante porque ya perdió el control, ya se encuentra muy disminuida la persona y en cuanto a su pensamiento está muy errático, sí, está muy peregrino también en el sentido de que vuela para todas partes y no se asienta, no se establece y por lo tanto la persona incluso no duerme camina mucho en la noche y piensa y piensa pero no concluye y eso lo desgasta bastante le falta energía y la falta de energía también pues ahonda más su problemática la hace más marcada y bueno aparte se aleja de la comida o se acerca demasiado a tal grado de que se provoca una obesidad un sobrepeso bueno pues sí pero las plantas son exactamente una estupenda solución y sobre todo pues hay que suplementarnos es muy importante porque nos faltan pues sustancias nutritivas que requieren nuestro cerebro que requieren nuestro sistema nervioso nuestro sistema neuronal o sea que hace falta y que se encuentra en algunos alimentos cuando esos alimentos pues nos lo proporcionan nos sentimos equilibrados pero cuando se requiere una cantidad verdad más dosificada o sea que no falle que no falte para estarnos seguros de que la suplementación llega con oportunidad y en cantidad suficiente pues es cuando recurrimos pues a las cápsulas a los suplementos lo cual son una gran ayuda por ejemplo en este caso lo que se utiliza para atender una situación muy depresiva una situación difícil en el cual el paciente pues no va avanzando sino más bien va involucionando pues utilizamos y la amarroja con vitamina B1 que es el suplemento que está en sugerencia el día de hoy y la amarroja con vitamina B1 la vitamina llamada también tiamina que va a fortalecer exactamente lo que está fragilizado debilitado y con falta de coordinación o sea las vías neuronales y sobre todo para recuperar nuevamente el control que se ha perdido cuando la persona pues claro se deprimió y se abandonó y bueno necesitas suplementos y este es el que estamos sugiriendo para que pues ya empiece la recuperación y no tarde tanto así se llama y la amarroja o sea es un vegetal las hojas de la amarroja con la vitamina B1 conocemos vitaminas pues son las que no se producen en el cuerpo y que por lo tanto tienen que de fuente externa pues llegar a nuestra a nuestro organismo para que funcione para que trabaje debidamente porque no todo lo fabrica tenemos que darle material de fueras en este caso cuando son nutrientes muy específicos se le llama vitaminas en este caso utilizamos también la vitamina B1 vamos a escuchar Iván Iván tiene comentarios muy interesantes acerca de esta combinación de este suplemento adelante y bienvenido te escuchamos muchas gracias Rodrigo efectivamente es un suplemento muy importante es una combinación muy interesante la que encontramos en la ilama roja y la tiamina por una parte la ilama roja bueno pues es un fruto con múltiples cualidades tanto nutritivas como también con muchas propiedades farmacéuticas que llegan a beneficiar la salud de nuestro organismo aquí bueno particularmente hay que identificar que en el caso de la tiamina pues esta resulta ser un nutriente esencial para el correcto funcionamiento de nuestro sistema nervioso para el buen funcionamiento de nuestro cerebro en el caso particular de la ilama roja bueno pues es un fruto al cual se le han realizado numerosas investigaciones por parte de universidades de nuestro país y en las cuales se ha encontrado como resultado que en este fruto se encuentra la presencia de un alcaloide al cual se le conoce como acetogenina este alcaloide bueno pues tiene un papel muy importante en nuestro sistema nervioso central su función es fundamental para mejorar el funcionamiento de este sistema particularmente cuando este se encuentra sometido a estados de tipo depresivos como los que tú mencionabas de igual manera bueno pues este fruto tiene la capacidad de fortalecer de tonificar el sistema nervioso nos ayuda muchísimo a contrarrestar condiciones que se asocian o que se relacionan directamente con el estrés con cuestiones también relativas a la ansiedad particularmente identificamos que gracias también a la presencia en este suplemento de tiamina la combinación con la ilama roja nos va a permitir atender de manera muy eficiente y particular cuestiones que tienen que ver con el agotamiento que tienen que ver con los problemas de la memoria en el caso particular hay que identificar que la fatiga es uno de los síntomas de la carencia de tiamina gracias a la tiamina el cuerpo puede convertir los nutrientes en energía y bueno pues con ello contrarrestar ese agotamiento o esa debilidad que generalmente se encuentra asociada a problemas depresivos de igual manera cuando se llegan a presentar problemas de memoria cuando se llega a presentar una confusión mental pues esto también es un signo inequívoco de que hay una carencia de tiamina aquí hay que identificar que la tiamina tiene un papel muy importante porque permite que diversas enzimas lleguen a metabolizar la glucosa en el cerebro ello nos permite o trae como resultado un mejor funcionamiento del sistema nervioso central en cuanto a lo que hace a las funciones cognitivas es decir logramos tener una mejor retención de la información logramos concentrarnos con mayor facilidad y bueno pues logramos minimizar o eliminar los problemas que tienen que ver con la falta de memoria logramos evitar que se nos olviden las cosas reafirmamos estas funciones cognitivas de igual manera es muy interesante el uso de este suplemento de lama roja con tiamina porque nos va a permitir no sólo atender la debilidad o el agotamiento que se presenta a nivel mental sino que también es muy indicado para atender la debilidad muscular particularmente cuando no consumimos suficiente tiamina el metabolismo de la glucosa se ve afectado se ve alterado y bueno pues generalmente se experimenta debilidad muscular se experimenta fatiga se experimenta mucho cansancio entonces bueno pues este suplemento es ideal para reactivar este metabolismo de la glucosa y evitar cuestiones que tienen o que se asocian directamente con la debilidad muscular particularmente también hay que identificar que este tipo de suplemento puede ser empleado para aquellas personas que padecen neuropatías periféricas es una afectación que también se encuentra ligada a una afección del sistema nervioso central y bueno pues está representada por una condición en la cual los nervios que se encargan de llevar mensajes hacia y desde el cerebro se dañan se alteran debido a la deficiencia de este nutriente tan importante que es la tiamina que pasa con esta situación bueno pues aparece el entumecimiento se genera mucho hormigueo en los brazos en las piernas y bueno pues esto es un trastorno que lo podemos corregir mejorando la ingesta con este suplemento de lama roja con tiamina porque porque va a fortalecer de manera muy importante nuestro sistema nervioso y bueno pues vamos a corregir este tipo de alteraciones de igual manera me gustaría agregar que es excelente para las personas que consumen mucho alcohol hay que recordar que el alcoholismo provoca la reducción de la absorción de tiamina pero a su vez bueno pues las personas que consumen alcohol tienen un alto riesgo de deficiencia de tiamina debido a la mala ingesta de alimentos y debido a los problemas que tienen para metabolizar el alcohol y bueno pues también a la pérdida de tiamina en la orina a ellos se les recomienda muy en particular también la ingesta de este suplemento de ilama roja con tiamina Rodrigo bien vamos al corte regresamos bien continuamos estamos platicando acerca de la depresión en jóvenes en jóvenes adultos bueno para la depresión pues da todo nivel sin embargo es importante que en esta etapa se tenga mucho cuidado de resolver necesitamos proteger las neuronas necesitamos buscar que esta etapa no dure tanto porque entonces se pierde de mucho ¿no? de un desarrollo que queda inconcluso porque socialmente o académicamente hay deserción hay abandono hay alejamiento y esto después trae consecuencias en cuanto a su autoestima ¿no? que se disminuye porque no va al mismo ritmo va quedando atrás va quedando como sin encontrar su sitio su lugar puede durar mucho tiempo este tipo de peregrinar de 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 vagabundeo vamos a decirle ¿no? y esto pues hay que evitarlo que no pierda su ritmo de crecimiento y desarrollo pues ¿cómo? ateniéndolo con prontitud cuando haya este tipo de aviso ¿no? de depresión que hay tristeza que hay desinterés por todo se aleja la persona de las cosas que le agradan de la gente con la que se lleva bien y bueno se aísla son las señales ¿no? que hay que estar atentos a ellas porque puede durar mucho tiempo puede vivir después muy disminuido el resto de su vida porque su autoestima está bastante baja al parecer mucha gente no la recupera mejor en un principio se obtienen mejores resultados bueno nunca es tarde pero hay gente que no le hace la lucha nos vamos a hacer la lucha para que la persona se recupere con prontitud de esa situación vamos a utilizar fórmulas claro pero también vamos a buscar que no haya adicción ¿verdad? que no haya dependencia ¿no? que no se esclavice con el tratamiento sino que lo tome y ya lo abandone sin mayor pena ¿no? de que queda atado no en las plantas no sucede eso por eso por eso las fórmulas son para una sola vez para un tipo de padecimiento no se va a entretener a la persona a que se regrese y regrese a lo mismo no una sola fórmula y ya nos vemos hasta que suceda otra cosa es como se maneja nada de que vengame a ver dentro de 15 días y otros 15 no solamente que sea muy necesario y que sea puede ser monitoreado pero casi no sucede bien continuamos entonces vamos a dar los números telefónicos para que usted ya nos pueda llamar estemos ya aquí a su disposición no se le olvide que si usted requiere alguna fórmula es más sencillo que se la mandemos a un correo que usted nos diga para que le llegue bien estructurada para no estar dictando luego ahí se anota mal o no se oyó bien se corta la comunicación y así es más sencillo y podemos atender a más gente bien entonces no se le olvide proporcionar un correo para que le llegue bien su fórmula nuestras fórmulas las colocamos cuando las elaboramos durante el transcurso del programa me refiero a la general a la la fórmula diaria en nuestra página nuestra página la dirección es www.lavozdelangeldetusalud.com .com .mx nuevamente la vozdelangeldetusalud.com .mx también puede comunicarse a través de twitter arroba la voz y un bajo del ángel también a través de facebook el ángel de tu salud mexico bien aprovechamos para mencionar nuestros patrocinadores tienda en charco estado de mexico avenida coctemo 36 poniente zona centro entre calle riva palacio y calle palma frente al banco hsbc en charco estado de mexico el teléfono 55 59 82 73 72 55 59 82 73 72 tienda en anillo de circunvalación tienda en anillo de circunvalación ciudad de mexico avenida anillo de circunvalación número 420 local 4 entre general lanaya y zavala a una cuadra del mercado de los dulces anotamos el teléfono 55 54 91 16 81 55 54 91 16 81 tienda en huipulco ciudad de mexico calzada de tlalpa número 4450 calzada de tlalpa número 4450 local de colonia san lorenzo huipulco en frente de un bipsi a cuadra y media de la estación de tren ligero estación huipulco teléfono la atención es de lunes a sábado el teléfono 55 55 73 74 90 55 55 73 74 90 tienda en culhuacán ciudad de mexico avenida tlalpa 3632 interior a 103 pueblo de culhuacán justo saliendo de la estación del metro estación culhuacán esto es delegación ixtapalapa atención de lunes a sábado y el teléfono 55 56 32 92 58 55 56 32 92 58 en culhuacán centro cultural telmex ciudad de mexico a un lado de la estación del metro coctemoc dirección avenida coctemoc número 19 locales 45 y 46 frente a la área de alimentos en la colonia roma planta baja delegación coctemoc teléfono anotamos el número 55 52 07 76 07 entre puebla y huaymas centro cultural telmex ciudad de mexico en ecatepec centro de asesoría herbolaria en ecatepec avenida adolfo lópez mateos número 8 letra c colina san cristóbal centro entre avenida morelos y avenida insurgentes a un costado del palacio municipal de ecatepec teléfono 55 57 70 68 40 55 57 70 68 40 a un costado allí en palacio municipal frente al kiosco junto a una óptica en centro de asesoría el volario puente de alvarado ciudad de mexico avenida puente de alvarado número 42 segundo piso despacho 204 colina tabacalera está justo a un costado del museo de san carlos a dos o tres calles del metro y largo metro revolución el teléfono notamos 55 57 03 09 43 55 57 03 09 43 no se lo olvide línea de ayuda herbolaria este es para la asistencia vía telefónica si usted necesita una formulación o puede salir de casa no se preocupe marque el teléfono para que le den su fórmula la atiendan debidamente al 55 57 64 59 50 55 57 64 59 50 de lunes a sábado de 9 a 7 bien continuamos seguimos platicando bueno vamos a hacer la fórmula pero antes vamos al corte y regresamos ya con la fórmula bien anotamos la formulación que quede claro que este es para estados depresivos cuando se observa retraimiento cuando uno deja de hacer cosas que generalmente le gusta hacer cuando incluso se presenta tristeza o irritabilidad hay una falta de interés en la mayoría de las cosas bueno baja energía escasa concentración pues los que van a la escuela mal funcionamiento o mal aprovechamiento académico tendencia a un pensamiento funesto a suicida o cuando se hay tendencia al consumo de de drogas ¿no? o fármacos también son drogas nada más que unas son ilegales otras son legales pero aún así hay una tendencia a utilizar mucho estos fármacos bueno las drogas cuando el adolescente o el adulto también ya ya no se comunica ¿no? no dice cómo se siente ¿no? bueno pues entonces habrá que seguir ese tratamiento que todavía no le causa adicción no le causa dependencia vamos a anotar muy importante funciona para hombres y mujeres está adaptado pues para para ambos sería jengibre orégano de monte arándano rojo pericón salsa parrilla de puebla hojas de olivo nuevamente ajengibre orégano de monte arándano rojo pericón salsa parrilla de puebla olivo las hojas mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor se toma después de cada alimento ahora vamos a utilizar suplementos aspartato con complejo B gaba con beta caroteno linaza con omega 3 y vitamina vitamina C y lama roja con vitamina B1 nuevamente aspartato con complejo B gaba con beta caroteno linaza omega 3 y vitamina C esto va junto en una cápsula y lama roja con vitamina B1 esto viene junto bien de estas cápsulas una de cada una se van tomando antes de cada alimento bien ampolletas ingeribles podemos utilizar con toda confianza ginseng rojo con jalea real o sea así le llaman ginseng rojo por el empaque ginseng rojo con jalea real en sí nomás dice ginseng con jalea real estas ampolletas ingeribles pues una diaria y con eso tenemos un tratamiento muy completo bien ahora vamos a dar asesoría urbularia a las personas que nos llaman vía telefónica iniciamos buenos días con quien hablo con Carmen Reyes Carmen a tus órdenes en que te ayudo mire doctor soy hipertensa tengo arritmia y no controlada porque no tomo nada tengo hipocirolismo me duele la garganta a veces hablo ronca y tengo también un escurrimiento nasal porque me dice un doctor que como estoy muy delgada de que bajé de peso una señora me dio un abrazo sufría esa enfermedad y me dice un doctor que se me contagió bueno vamos a atenderla no hay problema si doctor y dice que ya no hay curación tengo varices delgaditas se me adormece la pierna tengo mala circulación me duele la vejiga orino mucho tengo insomnio peor que como me levanto a orinar más se me va el sueño y me dan bozornos si te entiendo bien siento mucho calor me detectaron glucosa que tenía yo 140 pero si menos de un año que me detectó me hicieron un análisis tenía yo tenía yo 87 y ahora después a los dos meses hicieron otros análisis y subí a 140 y me dijo que subí mucho que me iba a mandar a hacer otros análisis y no no me dio medicina si está bien que no te preocupes que edad tienes tengo o no tengo y ahora me duele la vesícula muchísimo si bueno tengo mi dieta vaya yo sola me cuido mucho pero ayer comí un huevo y ahora amanecí muy enferma la vesícula me da dolor como que se me encoge y también si te entiendo y mi hijo me compró un un sobrecito del ángel de salud de huareque si no me lo tomé porque le digo mejor yo quiero que me den una forma completa si te la doy como no con mucho gusto si que edad tienes 90 años y tu peso 38 hace un año pesaba yo 55 y bajé mucho me siento débil doctor si lo entiendo bien no te preocupes 140 si está bien entonces vamos a hacer la fórmula a ver anotamos utilizamos lo siguiente utilizamos te la candón luego árbol de fuego también vamos a utilizar chicalote guapilla también sinicuiche castilleja y enebro entonces vamos a mencionar la fórmula ajustada para ti y muy propia sería árbol de fuego chicalote guapilla sinicuiche castilleja enebro mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor se toma como agua de uso pero si se te va al apetito te lo tomas después de cada comida bueno ahora vamos a utilizar suplementos vamos a utilizar clorofila natural alcarabea espino albar bechú para lo siguiente clorofila natural alcarabea espino albar bechú de estas cápsulas una de cada una y se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte atiendo a la siguiente persona buenos días con quien hablo bueno si bueno con quien hablo buenos días buenos días si oiga le hablo para ver si me da una fórmula y este quien habla si la señora irene espinoza salazar si ahora si dime que tienes tengo las cervicales pegadas cervicales y dice que están muy gastadas y las vértebras si gastadas también dice que tengo problemas en las vértebras me hicieron radiografía y de este y tengo el brazo izquierdo con mucho dolor y todo para atrás donde le llaman la paleta entonces yo quería que usted me pudiera dar una fórmula si con gusto esto ya no se corrige doctor si por qué no porque dice el doctor que es progresivo y que al contrario me va a ir dañando más bueno vamos a frenarlo para que ya no sea progresivo si que más y como nomás hago todo mi negocio con la mano derecha si ya siento o es cansancio o no sé porque nomás está muevo pues para para mi negocio si entiendo y yo le hablo para que me pudiera dar una fórmula buena para para que se me corrija este problema doctor si con gusto gracias bueno voy a hacer la fórmula entonces para que ya no continúe ese daño progresivo lo frenamos utilizamos lo siguiente anotamos iscate luego bambuchino trompetilla roja nim palo de víbora también olmo montano entonces voy a mencionar otra vez iscate bambuchino trompetilla roja nim se escribe nem con doble palo de víbora olmo montano teclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua diez minutos de hervor hay que tomarlo como agua de uso vamos a utilizar los suplementos utilizamos noni morinda espirulina cerezo silvestre borraja y prímula nuevamente noni morinda espirulina cerezo silvestre borraja con prímula se toma una de cada una diariamente tres veces al día una de cada una tres veces al día antes de cada alimento me gusta atenderte ya nos vamos gracias por su atención gracias por su compañía Iván gracias por tu participación gracias por la invitación les pido con una frase de Alejandro Magno dijo así no hay nada imposible para aquel que lo intenta hasta luego que estén muy bien este fue su programa el ángel de tu salud escúchenos de lunes a viernes por esta estación ah Gracias por ver el video.